A contracorriente, a contracorriente, a contracorriente, a contracorriente Todo lo que hacía ese día me salía muy mal Despierto y no te escucho y la sonrisa me dice que va El agua de la ducha ya no puede estar más fría Quiero volver a sentir, escuchar solo tu voz Que me diga aquello que todas las mañanas repetían sueños Si salgo y te busco y no veo el momento me asusto